Y si la vida te da repollo, hace chucrut. Esta es tu señal para que hagas chucrut. Mirá zarpado repollo que tengo yo. Ya se me están poniendo algunas hojas amarillas. Esto sucede cuando fue cosechado. Es más, estas hojas ni llegan a la verdulería. O lamentablemente son descartadas. Y lo que conocemos como repollo, igual este es una especie de repollo muy agroecológico, que no arrepolla tanto. Esto valga esa redundancia. La parte más cerradita tiene forma de akusai. Bueno, las hojas que quedan por fuera de ese repollo, también se comen. Gente, ¿a vos te pareció que esto es grande? Yo no nací de un repollo y menos de este. Arranquemos por el más chiquito. Esta hojita sí la vamos a dejar para el final. Siempre dejate la hoja más grande, una del exterior, para el final. Acordate lo que yo te digo. Después te cuento por qué. Como te decía, estas hojas las vamos a usar. Le vamos a sacar por ahí alguna partecita medio chamcada. Vos andá cortando el repollo conmigo y te entretenés escuchando qué es el chucruti. Cómo se fermentan, porque es una fermentación, claro. Y todas las meravilles que hay detrás de esta preparación. Que vas a ver que te enriquece todos los platos. Voy a empezar con la parte repollada. Si vos tenés, es el que es bien cerradito de la verdulería, sabés qué hacer. Cualquier color, verde, morado, una mezcla de los dos podés hacer. Quedamos una mezcla de los dos. Primero, sacá la hoja externa, la más grande, y la separas lejos. Porque te juro que si la dejas ahí nomás, la vas a terminar cortando. Porque me ha pasado más de una vez. Y es lo que no queremos. Hay que dejarla enterita. A tu repollo, lo vas a cortar a la mitad. Y le vas a retirar la parte más gordita. Esto igual no lo tires. Es una delicia que al vapor, para saborizar una salsita, en una sopa, lo que sea, lo podés comer. No es tan fibroso como parece. Así crudo también. En una picadita, tiqui, tiqui. Bastones. Y esta parte. Otra de ya. Mi contenedor. Agarrate un bowl grande. Esta parte la vas a rebanar lo más finito que puedas. Por varios motivos finito. Primero, queda con mejor textura. No tenés un cacho de repollo, así como este, ahí metido en el chucrut. Segundo, más superficie y más cantidad de repollo va a estar en contacto con la sal que le vamos a agregar después. Y es lo que me va a ayudar a proliferar esos microorganismos. Lo que estamos haciendo acá es una lactofermentación. A diferencia de las fermentaciones que venía mostrando en el canal, la de la hidromiel, la del vinagre. En este caso, buscamos que acá se produzcan las bacterias ácido lácticas, las llamadas Val. Igual vamos a hablar en gaucho porque acá con el mate en mano la vamos a hacer fácil. Yo no soy un canal que se dedica 100% a la fermentación. Obvio que me fascina cada día más la fermentación, pero si vos, como yo, lo hacemos así de forma más espontánea y no tan estudiada y estructurada, a veces está bueno entender los procesos muy de a poquito y lo básico, y no complicarnos tanto con términos y palabras y qué sé yo, y que las podemos investigar más en profundidad. Este es mi manual de la fermentación y es la biblia para mí de la fermentación porque es una belleza este libro, El arte de la fermentación escrito por Sandor Katz. En la descripción te voy a dejar el link a un podcast que está muy bueno, que te resume el libro así como y te dan ganas de tener el libro y de empezar a fermentar sí o sí. Si ya haces el vinagre, si haces alguna cosita, sabes que es un camino que inicia y que no termina. Está buenísimo porque es descubrir otra relación con el mundo y también otra relación con las bacterias y los microorganismos a los cuales desde la pandemia para esta parte les tenemos como un miedo, un cuiki a estos niveles altos de asepsia. La intervención constante a nuestra microbiota, a nuestro microbioma, esto de ponernos alcohol todo el tiempo en las manos, bueno, es un tema re largo y amplio, pero en definitiva a buscar las formas de vivir y habitar. Esto es lo más finito que yo puedo. Lo vamos poniendo acá. Por kilo de repollo van 20 gramos de sal. Esa es una medida bastante estandarizada. Si vos no tenés balanza, lo que podés hacer cuando ya tenés todo cortadito es agregar una cucharada sopera y en realidad revolverlo y probarlo. Se tiene que sentir salado como una ensalada, pero un chiquitín más puede ser. Si está salado como una ensalada que a vos te gusta, también está bien. También lo podés calcular cuando compras. Si vos compraste un repollo de más o menos un kilo 100, 200, entre que le sacás la hoja de afuera, la parte dura y bla, te queda un kilo y ahí más o menos ya sabes que son tanto de sal. El chucrut es uno de los fermentos más emblemáticos a base de verduras que se conocen a nivel mundial. En diferentes partes del mundo tienen sus características. Hay lugares donde le ponen zanahoria, lugares donde le ponen puré de papa. Re loco eso. Papa tibia, ¿no? Le podés agregar remolacha. ¿Qué le vamos a poner acá? Obvio que ajo. Siempre procurando que eso que agreguemos sea menor porcentaje. No es la misma cantidad de ajo que de repollo. Es principalmente repollo y después un poco de zanahoria, un poco de remolacha. Puede tener granos de pimienta. No recomiendo poner los condimentos en polvo. Hubo un tiempo que estuve afuera viviendo. En Alemania se lo comían caliente. Vos ibas a los supermercados y en todas las góndolas y en todos los supermercados encontrabas botellones de chucrut. Claro que algunas marcas venían pasteurizadas y acá también por ahí conseguimos pero viene pasteurizado. ¿Qué hace eso? El proceso de calentado para matar y volverlo más seguro. Hace que esos microorganismos que son los que queremos que estén ahí para que nos den algo al cuerpo se mueran. Y si lo calentamos para comerlo caliente también. Lo ideal es que si lo vas a agregar a sopas, algún arroz o lo que sea que esté caliente, no lo agregues en la sopa dentro de la olla toda esa caliente. sino cuando lo servís en el plato un poquito por arriba cuando entibes un chiquitín. Las mismas recomendaciones que van para el kimchi, el miso y otros fermentos que se usan en la cocina. Y hoy en día es controversial hablar de las propiedades nutricionales del chucrut y sus beneficios y de la mayoría de los fermentos porque como es algo que la ciencia sigue estudiando hay un montón de cosas que todavía no se saben o se descartan o salen estos papers que cancelan. Esto de que el chucrut posee vitamina C es prebiótico y probiótico no es la idea de este video para nada tirar abajo el chucrut sino decirte que como todo hay saberes ancestrales populares hay tradiciones y es un alimento muy noble igual es económico es saciante vos preparás esto y tenés disponible el repollo el resto del año porque así surgió era la idea de conservación de los alimentos que es como surgieron los fermentos. En el libro este justo hablan de que una familia sobrevivió a papa y a chucrut todo un año después de una guerra entonces la comida es más que una información nutricional o un número de calorías un número de proteínas como le queramos decir ¿no? Nos cuesta a veces corrernos de eso del número Tarea buenísimo que empecemos a categorizar de otra forma o eso dejar de etiquetar tanto a los alimentos es un alimento piola buenísimo noble real te hace bien a la panza y al corazón Es más hoy en día en épocas de crisis como siempre en este país hermoso tenemos épocas de crisis nos tenemos que afianzar más de estas cosas accesibles lo puedes cosechar en zonas frías o estés donde estés o como dice Sandor Caps en su libro revisás un tacho un container esto me acuerdo que lo hicimos en Dinamarca tiene un nombre dumpster living era acá nunca lo hice pero allá era como muy popular revisar los containers de los supermercados y encontrar cada cosa gente una cantidad de comida zarpada yo lo sé porque he visto videos que acá en Ushuaia también sucede que las verdulerías tiran un montón de cosas que podrían seguir consumiendo lo dejamos ahí ya está todo cortadito y pesado y pasamos a la mejor parte que va a ser obvio que agregar ajo por ahora los voy a pelar nomás vamos a dejar acá listo al costadito balasal nomás como que tiró un montón de golpes bueno listo recordá que tirar cucharadas masajear y probando que tengas salador sazón como el de una ensalada si no tenés balanza y empieza la terapia masajear masajear liberar los nervios el masajeo es un punto clave en esta preparación porque yo al masajear y apisonar y apretar el repollo lo que hago es que junto con la sal comience a liberarse sus propios jugos el propio agua líquido que posee esta crucífera con esto logramos varias cosas no agregar salmuera extra esto es con el propio jugo el repollo vuelvo a decir y al masajear vamos bajando el volumen ahora se van a dar cuenta que todo de esa parva el volumen que tenía yo se está bajando se va a volver más blandito en este punto tenés dos opciones te lo tengo que decir porque hay personas que le gusta más el repollo crujiente duriñi no blandito como va a suceder ahora que yo lo masaje a mí me gusta así que lo masajeo si te gusta más firme y contundente la cosa simplemente mezclas la sal para que quede esparcida por toda la preparación no lo amasajas lo dejas en reposo un par de horas luego de esas horas vas a tener que masajear un toque pero no va a ser tanto como esto la realidad es que el chucrut como un montón de fermentos hay tantas formas de hacerlo como personas en el mundo así que vos encontrá la manera que te sea más cómoda más linda y esto me hace acordar algo que hice acá en el libro del arte de la fermentación sobre el sabor a mano el sabor a esto el sabor del entorno el sabor de las cosas que un paquete no te lo va a dar porque todo se hace forma seriada y todo tiene el mismo gusto pero el chucrut que yo esté armando acá no va a tener el mismo sabor que el que vos armes en tu casa por más que le pongamos los mismos ingredientes se nota como bajó bajó un montón el volumen hasta que punto masajeo hasta que yo tome esto con las manos y presione y salga mucho líquido está saliendo líquido pero no tanto ¿se dieron cuenta? bueno está ahí no le falta mucho más pero estaría bueno que tenga más líquido porque ese líquido es el que me va a mantener esto hundido y el líquido es el que está en contacto con el aire esta es una fermentación anaeróbica ya que tanto que lo mencionamos lo vamos a poner acá que nos haga compañía al compi Sandor Cats capo de los capos esto ya está casi listo le voy a agregar el ajo no le voy a poner todo esto que corté porque esto es para más cantidad así que dependiendo el gusto eso 3-4 dientitos de ajo pueden andar más también 1-2 ajos 102 tiki que invento maravilloso el pica ajo por favor este no sé si conté me lo traje de Dinamarca lo agarré de un container de esos al lado del repollo no de otro de otro la gente allá tira un montón las cosas compran el último sofá de moda tiran el anterior impecable lo ponen en la calle y siempre hay alguien que se lo lleve ok masajeamos una vez más esto y ya está recontra acuoso como a mí me gusta miren me falta masajear la mitad o más de repollo así que esto lo vamos a llenar por ahora y ahora lo que hacemos es apisonar aplastar lo más posible con la mano si tenés dermatitis atópica o algo alguna afección a la piel lastimadura yo te recomiendo usar guantes porque yo tengo dermatitis y lo estoy sintiendo un poco igual mi dermatitis está recontra controlada digamos que hace mucho no ando con erupciones pero lo estoy sintiendo una vez que yo siga apisonando y quede líquido por encima que tal vez a simple vista no lo vas a ver pero cuando ahora agreguemos la hojita esta cortada junto con el peso hay algo que tiene que estar haciéndole peso para que esto se mantenga todo sumergido ahí si va a quedar el líquido en contacto con el aire hace cantidad regala a la vecina júntese entre amigas a hacerlo o amigos se llevan un frasco cada uno es una actividad simple y hermosa para compartir las típicas chucruteadas cuando lo tengas listo lo llevas a un lugar oscuro que no le dé la luz directa del sol que no tenga tanta humedad y calor lo podes tapar con una telita o una tapa roja cualquiera de las dos porque no va a influir en la fermentación y abajo le pones un platito por las dudas porque si lo tenés medio lleno hasta arriba esto va a seguir generando líquido y el otro día te puede rebalsar así que por las dudas ponés un platito abajo le podés poner la fecha revisarlo en 10-15 días hay gente que lo fermenta un mes anda probándolo si querés para ver qué sabor y nivel de acidez te gusta más espero que te animes de una vez por todas dejame un comentario si tuviste algún inconveniente con el chucrute si no te sale lo que sea vayamos creando esta comunidad de pequeños pintitos de ajo para formar una gran cabeza vamos a ver vamos a ver vamos a ver